Hoy desataré lo convencional Hoy al corazón le daré la libertad Tomaré un autobus y sin prisa por llegar Y si el jefe en la oficina me decide Y me tengo que marchar, te lo diré a usted Le hace falta locura como a mí Porque el mundo olvidó de sonreír A usted le hace falta locura como a mí Porque el mundo olvidó de sonreír Hoy conversaré con quien nunca quise hablar Le diré a mi enemigo que brindemos con la paz Pararé en contravía en medio de una avenida Y si luego un policía me detiene Y me lleva frente al juez Le diré a usted que hace falta locura como a mí Porque el mundo olvidó de sonreír A usted le hace falta locura como a mí Porque el mundo olvidó de sonreír El amor que yo entrego cada día Se está acabando, lo está matando la rutina Hoy he querido confundirme entre la gente Hoy he querido ver la vida diferente A usted le hace falta locura como a mí Porque el mundo olvidó de sonreír A usted le hace falta locura como a mí Porque el mundo olvidó de sonreír A usted le hace falta locura como a mí Porque el mundo olvidó de sonreír Gracias.